A ver, aquello es un avión, ¿no? O sea, está súper parado, ¿no, colega? ¿Cómo puede eso estar ahí parado? O va para allá, ahora va. Qué cosa, ¿no? Oye, ¿qué es eso, colega? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Qué cojones es eso? ¿Y por qué se ha vuelto ese avión cuando ha visto eso? Dios, ¿qué pasó? Es que se ha vuelto el avión. Y ahora miro para atrás y veo que aquí estoy viendo otro avión. ¿Ahí dónde está? Ahí está. Voy a ver. Voy a ver.